hola amigos el día de hoy vamos a presentarles este drone de la marca 4d rc modelo f3 con gps en días anteriores le estuvimos mostrando el modelo sin gps pero este modelo con gps es mucho mejor aunque tiene las mismas características que el modelo anterior la ventaja del gps es que le da más autonomía y lo hace más automático además permite que tu drone siempre esté a tu alcance igualmente también la función de retorno automático bueno miren el estuche de estos drones es un estuche muy bonito y la estética de este drone es una estética muy fácil de manejar es muy bonito viene con su batería tenemos por aquí el drone saquemos el estuche dejemos la caja nublado para poderles mostrar de una mejor forma tenemos aquí el drone es un drone plegable que lo puedes llevar a cualquier lugar es la misma estética de el drone sin gps básicamente la diferencia como pueden ver con el drone de gps es funcional más no físico bueno vamos a introducirles su batería que es una batería que le da de 25 a 30 minutos de autonomía bueno una vez metida la batería pues encendámoslo miren sus luces sus luces frontales su cámara es una cámara 4k y tenemos que tiene un sensor de altura que también puede funcionar como cámara en su parte inferior estos sensores de altura le dan mucha estabilidad a los drones es decir que este drone aparte de tener el gps el sensor de altura le va a permitir un vuelo mucho más satisfactorio y más fácil para ustedes ahora les vamos a mostrar el control también es un control muy bonito que tiene para colocar su celular tiene obviamente su botón de gps una vez activado el botón de gps se va a activar el bombillo de gps tiene retorno automático y para vuelo automático tiene para despegue automático para calibración tiene para tomar fotos desde el control y tiene para también tres velocidades listo para la configuración de este drone es muy sencillo tiene dos formas de vuelo una que es la forma con gps y la otra es la forma sin gps la forma con gps obviamente funciona en exteriores y la forma con sin gps la puedes manejar en cualquier lugar para estar con activado con el gps la calibración es distinta y les mostraré en el siguiente vídeo cuando le vayamos a hacer una prueba de vuelo cómo se realiza esta configuración desde la aplicación y adicionalmente desde el control entonces encontramos aquí nuestro drone para configurarlo de forma manual aquí ya estaba encendido con gps simplemente debemos darle arriba abajo ven como deja de parpadear la luz del control y como deja de parpadear la luz que tiene el drone listo aquí como está activada la forma con gps y no hemos configurado el gps desde la aplicación podemos darle cualquier esta y el drone no responderá que debemos hacer para manejarlo de forma manual simplemente desactivar el gps presionando el botón gps listo miren que nuestro drone una vez desactivada la función de gps ya se podría volar de forma manual como un drone sin gps esto es especialmente para interiores por ejemplo aquí vamos a armar motores vemos cómo se arma motores fácilmente y aquí ya podríamos empezar a despegar nuestro drone vemos vemos cómo es de potente tiene tres velocidades y le permite mucha autonomía a este drone listo mirámoslo por el frente para desarmar motores simplemente damos las dos palancas hacia los lados y ya nuestro drone desarma motores vamos a armar motores nuevamente para que lo miren de aquí solamente para manipularlo sería con la palanca de la mano izquierda se controla la altura hacia arriba o hacia abajo los giros del drone hacia un lado o hacia el otro y con el botón de la mano derecha el vuelo hacia adelante hacia atrás hacia un lado o hacia abajo listo vamos a apagar motores y el vuelo es básicamente cuando lo tienes en este modo el modo manual como el del drone sin gps en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo se vuela el drone con gps y cómo se realiza la configuración del mismo espero que estén muy bien que hayan disfrutado el vídeo y síganos en la página tudroncolombia.com también estamos en instagram como tudroncolombiaoficial y también estamos en youtube para que se suscriban a nuestro canal muchas gracias